Santo, 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 santo es el Señor. Bendito el que viene, Dios del universo, santo, santo es el Señor. Aquel que era, aquel que es, aquel que viene, santo es. Aquel que llega, santo es. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Bendito el que viene, Dios del universo, santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. En este nuevo día que nos regalas, amado Dios, en este día tan especial, en el cual celebramos el día de todos, de todos los santos. Aquellos que ya están en el cielo, que han sido grandes instrumentos. De esta vocación a la cual todos, desde el bautismo, hemos sido llamados. Te damos gracias por todas esas vidas que ya están intercediendo por cada uno de nosotros. Y te pedimos que derrames tu gracia en todos los que aún seguimos caminando en esta vocación. Santo, santo, santo es el Señor.